Estamos dialogando con Juan José Bustamante, nuestro primer especialista en budismo. Yo le decía en el segmento anterior que el noble óctuple sendero me parece una propuesta muy ambiciosa, por una parte muy encomiable, pero difícilmente cumplible para el hombre común y corriente. De modo que le cedo inmediatamente la palabra que nos diga algunas consideraciones al respecto. Gracias. Bueno, habría que acordarse de las tres primeras nobles verdades, ¿no? Todo el sufrimiento, hay una causa del sufrimiento, que es la sensación de carencia, y por lo tanto el deseo, y la posibilidad de que esta causa cese. ¿Cómo va a cesar? A través de este óctuple noble sendero. Es decir, un sendero que está hecho de ocho ramas, ocho partes. Como usted dijo muy bien en la conversación que tuvimos en el corte, sí, es difícil, pero es una indicación, una recomendación en modo afirmativo, ¿no? No es negativo, como no matarás, etcétera, ¿no? Claro, no es prohibitivo. No es prohibitivo. Ahora, eso nos deja una, por un lado, una libertad de que hayan varios grados de desarrollo, ¿no? Es decir, un poquito de comprensión, porque no dice comprensión total, dice comprensión correcta. Sí, pero... Ahora, bueno... Claro, ahí hay una, de todas maneras, una graduación, ¿no? Claro. Ahora, cuando dice comprensión, es una de las traducciones... Hay una traducción que a mí me gusta más, que es visión correcta. Es decir, depende de cómo yo vea el mundo y cómo me vea a mí mismo, incluso la relación que hay entre ambos, de eso va a depender muchas cosas, mi estilo, incluso mi estilo de vínculo con ese mundo. Ya. Entonces, esa visión está basada en una experiencia. Debe estar basada en una experiencia. Por eso es que se insiste tanto en la meditación, en el budismo. Es decir, yo veo que una persona... Yo me dedico a enseñar meditación y budismo. Y entonces, veo que las personas llegan, a veces llorando, a veces sufriendo, ¿no? Y entonces, hacemos meditación y la persona tiene otra cara. Está calmada, está aliviada y está hasta sonriente. Entonces, ¿cuán real era su angustia? Entonces, no será que estos ocho elementos trabajen todos juntos, uno interactúe con el otro. Entonces, no habría que esperar hasta el final para llegar a la atención y a la concentración o la absorción para practicar la meditación. Entonces, desde el comienzo, uno tiene una experiencia liberadora. Ahora, en la medida de sus posibilidades, ¿no? No todas las personas tenemos de repente la misma capacidad, ¿no? Desde hace ya varios años, a mí me interesó un fenómeno que se aprecia, además, no solamente en diferentes religiones, sino también en una variedad de culturas, que está relacionada, que está relacionado el fenómeno con la atención y con el parpadeo. Bien. El asunto, en resumidas cuentas y de una manera muy escueta, es como sigue. El estado normal del cerebro es un estado de desatención, no es un estado de atención. Entonces, el cerebro está siempre a la busca de estímulos para distraerse, porque normalmente no se concentra, ni medita, ni atiende, porque para todo eso hay que hacer un esfuerzo, y a veces mucho esfuerzo y la gente no quiere hacer ningún esfuerzo. Entonces, la gente cree que también esto de la vida espiritual sale fácil sin hacer esfuerzo. Entonces, le dicen, en 15 días vas a bajar de peso, y así como vas a bajar de peso, también vas a ser más espiritual, etc. Eso es un engaño y eso es una farsa, pero la gente quiere las cosas rápidas, light, ligeras, ¿no? Y sobre todo rápidas, ¿no? Entonces, y nada de esto, nada de esto es rápido. Sería pues engañarse si voy a decir que voy a tener yo recta atención, pues, en un curso de tres meses. Eso no es así. Bueno, y entonces yo ponía el hecho siguiente, que los grandes maestros de la espiritualidad, los santos, los místicos, ¿no? Y los grandes maestros de las artes marciales, no parpadean. El no parpadear, lógicamente, es una manifestación de cómo yo, con mi espíritu, puedo darle la contra a la naturaleza, porque lo natural es parpadear. Si uno no parpadea, lógicamente se irritan los ojos y lagrimea y todo. Entonces, es una función natural. Pero esta vida del espíritu y estos valores que están en juego no son naturales. Eso nosotros tenemos que forjarlos, tenemos que hacerlos, ¿no? Y tenemos que ir contra una corriente que quiera hacer lo contrario. Y eso es lo que distingue, pues, a la gente que se distingue en el plano religioso, espiritual, místico, ¿no? Pero tiene que hacer mucho esfuerzo. Y repito, hay una tendencia normal también en el ser, a no hacer esfuerzo, a hacer las cosas fáciles o a no hacerlas. Entonces, cuando yo de esto, yo comencé a comentar esto, hace unos 15 años, cuando yo estaba en Cablemágico Cultural, ¿no? Y de 15 años acá, después me he enterado que en muchos de los sitios de adiestramiento de yoga, ¿no? De jata yoga, sobre todo, ¿no? Bueno, ya hace unos años, ¿no? Y me lo han dicho los mismos instructores, una de las cosas que se está indicando es esa cuestión de, no, porque ningún yogui parpadea, ¿no? Se está indicando eso. Vea, yo hice una especie de relación, incluso, ¿sabe quién no parpadeaba tampoco? Santa Rosa de Lima. Eso lo conversé con el profesor Mujica. Y los tesabes, los tiktáncaras del jainismo no parpadean, en fin. En el libro esto del guerrero, famosos libros, ¿no? Las artes de la guerra, etcétera. Ahí hay ejemplos también de que un verdadero guerrero no debe parpadear. En fin, cuando estuvo acá el gran Karateka y Mura, también una de las cosas que me sorprendió es que estaba con la vista fija así, pareciendo un iluminado, ¿no? Y él decía sencillamente que esa es una súper atención absolutamente necesaria para pelear bien. Porque si uno está medio dormido, como está la gente así, que está en otra cosa, entonces, se pierde, pues, ¿no? Bueno, pero yo me menciono esto por la sencilla razón de que algo que, digamos, en el mundo espiritual sería, pues, una tontería o una cosa menor. Una cosa menor. Yogananda, usted lo recuerda, contaba, y eso lo cuenta en su autobiografía, que una de las primeras cosas que le sorprendió de su maestro, de la Jiri Mahasaya, fue justamente eso de que no parpadeaba. Y que él se esforzaba y todo, que lloraba, pues, y todo. Claro. Y para el otro era normal, ¿no? Entonces, bueno, vea, si somos nosotros incapaces, le menciono esto, si no podemos hacer bien esto, que es una bicoca para un maestro de la espiritualidad o alguien que está en esta lucha interior por un mejoramiento radical, entonces, lo otro ya, pues, son cosas mayores, ¿no? Este, recta concentración y recta acción. Entonces, ¿no cree usted que la dificultad es real? Sí, claro. Incluso es un conocimiento médico que, ante un gran estímulo sorpresivo y hasta violento, se debe parpadear. Es una programación de la naturaleza. Claro. Pero se han hecho experimentos. Justamente como ahora se ha demostrado con la neurociencia, es decir, la relación que hay entre la mente y el cerebro, como ahora hay escáneres cerebrales funcionales, es decir, mientras está funcionando el cerebro, pueden tomar un video de cómo funciona el cerebro mientras se piensa o se medita, por ejemplo. Hicieron una prueba con personas que tenían 10.000 horas de meditación, un estimado. O sea, eran como los atletas de la meditación. Ya. Y le dispararon un arma. No parpadearon. Y se quedaron estupefactos los médicos porque dijeron, no puede ser, la gente parpadea. Claro. Todo animal parpadea. Entonces, el asunto es que aquí el no parpadear es un resultado secundario de la meditación. Que, como usted dice bien, no es algo que se hace en dos días. Pero como le digo a mis alumnos de meditación, desde el primer día se puede alcanzar un alivio. Entonces, es un entrenamiento. Es algo que hay que trabajar, ¿no? Esto se está redescubriendo en clínicas, por razones médicas también, para aliviar enfermos en Estados Unidos y en Europa, lo que se llama el desarrollo de la mindfulness, o sea, la atención. Ya. Entonces, hay clínicas de reducción del estrés basados en la atención, en mindfulness. Y han logrado, con un curso de tres meses, no pues lograr yo, ni lograr pues grandes místicos, sino personas que se pueden aliviar más rápido. O sea, ha habido un estudio estadístico que dice que las personas que les enseñaron meditación y la practicaron en el hospital, bajo, digamos, supervisión, versus un grupo testigo, se curaron más rápido, ¿no? Entonces, de repente, no después, este programa de ocho puntos efectivamente es largo y grande, pero uno puede irlo desarrollando poco a poco, ¿no? Porque si no, ¿qué esperanza quedaría? Vamos a ver eso después del siguiente y último corte. Claro, habría que...